Captado en cámara, quedó el momento en el que un sospechoso irrumpió en un taller de enderezado y pintura en Mission, llevándose varias partes de autos. Sin embargo, en menos de 24 horas, la policía logró ponerlo bajo custodia. Un caso que sólo verá por Telemundo 40. Santiago Rodríguez sigue de cerca esta investigación. Santiago, hablaste con el dueño del taller. ¿Qué dijo sobre lo ocurrido? Antonio, gracias. Muy buenas noches. De manera exclusiva, pudimos platicar con el dueño del taller de enderezado y pintura. Nos compartió estas imágenes que verá a continuación, donde se aprecia claramente al sospechoso llegar en su camioneta, llenarla de autopartes. Este sujeto no imaginaba que estaba siendo grabado por las cámaras de seguridad. Este hombre que ve en pantalla llegó a este taller de enderezado y pintura en su camioneta. Una GMC en color blanco y sin placa de circulación. Se aprecia cómo está acarreando partes de automóviles a la caja y cabina de su camioneta. Partes de muebles, partes de carros, partes como para vender, le quito cosas a los muebles, cosas así. ¿Es importante que cada negocio tenga cámaras de seguridad? Es muy importante que todos los negocios tengan cámaras de seguridad. Esto es algo que lo hemos probado, que es muy bueno. Y también con la colaboración de la policía de emisión y de la comunidad pudimos lograr que lo arrestaran este individuo. Los empleados de este establecimiento nos narran cómo es que estuvo operando este sospechoso previo a cometer su fechoría, que ocurrió durante la madrugada de lunes primero de abril. Él checó, vio que tenía cosas ese mueble y hace ciertos viajes, va y viene y se lleva varias cosas de ese mueble. Fue precisamente aquí en este lugar donde se aprecia exactamente el rostro de este sospechoso y el vehículo en el que transportaba la mercancía robada. Después las autoridades lograron ponerlo bajo arresto. El personal de este lugar nos dice que tienen 28 años operando y que nunca habían experimentado algo de esta índole. El muchacho entra aquí y como puede ver usted tenemos aquí hay más de 15 cámaras alrededor y no contando con los vecinos, las cámaras de los vecinos de la vecindad alrededor tenemos en total de 25 cámaras. De inmediato se hizo el reporte con la policía de Misión y es que con estos videos fue más fácil poder ubicar a este sospechoso. Horas más tarde la policía ya estaba enterada y fue en el sector de la calle Conway y la calle primera de la ciudad de Misión que fue ubicada la camioneta. Ahí se detuvo al sospechoso. Menos de 24 horas la policía de Misión se hizo muy buen trabajo. Y bien el portavoz de la policía nos comentó que el sospechoso aún no ha enfrentado al juez y desconocemos su identidad. Sin embargo la policía confirmó este arresto y nos comentó que una vez que se ha procesado en corte darán a conocer más detalles. Regreso contigo Antonio en vivo Santiago Rodríguez Telemundo 40.